La verdad que me apetece hablar poco o básicamente nada del partido adulterado del domingo contra el Tenerife gracias a un protagonista que no debería haber sido el protagonista y que cuando no es protagonista, este protagonista parece un trabalenguas pero si cuando no es protagonista, nuestro querido árbitro pues significa que ha hecho un gran partido tanto el equipo como el árbitro pero en este caso se habla más del árbitro precisamente porque fue un jodido escándalo fue, vamos, lo peor que he visto yo desde el jodido mundial de Corea lo peor en primer lugar quería disculparme por la voz ya que igual suena un poco mal porque estoy afónico, estoy medio malo, medio acatarrado, medio con alergia, en fin típico de estas fechas, ¿no? la que cambia el tiempo, cambia, cambia todo pero bueno, esto no es una conversación de ascensor así que no vamos a hablar sobre el tiempo, ¿no? vamos a hablar un poco sobre, sobre sí, sobre el protagonista porque me parece deleznable, o sea, me parece lo peor y lo más escandaloso que he visto desde hace muchísimo tiempo de hecho, yo no lo voy a contar, lo voy a representar como lo viví ¿pero qué ha pitado? ¿pero qué cojones ha pitado? ¡penalti! ¡penalti! ¡venga, abra tu puta casa, penalti! ponme la repetición, ponme la, ponme la, ponme la, ponme la repetición, a ver ¿pero cómo se hizo penalti? pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, pero bueno, es que esto es de puta comedia es que encima después el árbitro, este querido Pérez Payaso, Pérez Payaso, ¿eh? nuestro querido Pérez Payas, pues le dice nada más y nada menos que a Arice te parece una jodida broma, ¿no? pero le dice a Arice, no fuiste tú, fue John Arice quien hizo el penalti ¿pero qué cojones te pasa, tío? ¿qué cojones te pasa? lo peor de todo es que nuestro querido amigo Pérez Payaso no, no es la primera vez que nos arbitra, ¿no? nos arbitró un partido contra la cultural en el que empatamos uno a uno y nos arbitró, creo, un partido contra el Toledo que ahora pondré las imágenes, ¿vale? que terminamos 3-0 perdiendo, pero ya veréis, ya veréis que detrata, de hecho no, veréis, lo veréis ahora, ¿vale? vais a ver una perspectiva diferente de la habitación porque vamos a guardar un minuto de silencio por este Pérez Payaso, ¿vale? me voy a levantar y vamos a ver ahora unas jugadas en las que nuestro querido amigo Pérez Payas, pues deja en evidencia su escaso conocimiento del reglamento o bueno, ahora comentaremos el que exactamente deja en evidencia, ¿vale? mal tras el descanso solo pasaron 3 minutos para que un penalti cometido sobre Martín sirviera a los de Monteagudo para empatar ay, ¿tú crees? es un impresentable, chaval ¿tú cómo cojones pizas eso? eres un impresentable deberías estar en la puta nevera, chaval y lo mejor de todo, no es esto sino que, bueno suele llevar unos atuendos bastante, bastante bonitos va bastante bien conjuntado cuando no se viste de, 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 de árbitro iba a decir de, de payaso pero no, la profesión de árbitro no es una payasada él es un payaso y bueno, nada más que ver que, que mira mira que polo tan bonito nos lleva ¿os habéis fijado? ¿os habéis fijado, no? yo creo que, que es bastante bonito es, es bastante bonito fijándose en los detalles rojos en los detalles blancos eh, y no hay más detalles en los que fijarse porque, porque es rojo y blanco es rojo y blanco es nuestro querido Pérez Payas además es socio del Sporting es socio del Sporting como bien desveló una noticia es socio del Sporting y nada oh, curiosamente oh, que curiosidad madre mía tenemos documentos gráficos que demuestran que para el Sporting pita al revés que para nosotros no voy a decir nada solo voy a hacer como la otra vez eh, asumir e intentar guardar un minuto de silencio por la profesión del arbitraje ¿no? que cada día está más defenestrada por este tipo de individuos vamos a decir ¿no? vamos a decir nada vamos a decir nada aboards Bueno, ya, 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 ya valió Mejor me voy a sentar y vamos a dejar de hablar del árbitro Porque si no, madre mía Tenemos aquí, tenemos aquí la de Dios Así que venga, vení conmigo abajo Pues después de ver estas bochornosas imágenes Yo creo que queda claro la posición del árbitro Queda claro que deberían mandarle a la nevera Durante al menos unos cuantos meses Y yo creo que las palabras de John Merice fueron acertadas Eso es un capitán de verdad Y decir que los protagonistas en el partido son los jugadores Son los entrenadores, es el cuerpo técnico Es todo aquello que de verdad se ocupa del fútbol Y no de las pijadas que son cada día más frecuentes en el mundo del arbitraje Y concluyo que como socio y accionista del Real Oviedo Y yo creo que muchos de vosotros estáis de acuerdo conmigo En que se debería poner una queja o una denuncia al comité de árbitros Para que este señor no pueda arbitrarnos más a nosotros O incluso a otros equipos que se han visto también Defenestrados por las actuaciones de nuestro querido Pérez Payas Así que nada, con esto ya concluyo mi breve explicación de lo que pasó Y el atrasco que nos armaron allí en Tenerife Y ahora vamos a hablar un poco del juego Que joder Es que el protagonista sea el árbitro Viendo lo bien que jugamos Porque jugamos bien, jugamos con ganas Jugamos a ir a por ellos La primera vez en mucho tiempo que veo al Real Oviedo fuera de casa Ir a de verdad A por el otro equipo como si estuviésemos en nuestra propia casa Salieron con ganas, salieron con energía Y bueno, en fin, pues un penalti inexistente Inadmisible el error de Pérez Payas Pero bueno, ya ha quedado demostradísimo De qué pie cojea o si cojea de los dos a la vez, ¿no? Entonces, bueno, dejando temas árbitros aparte Real Oviedo hizo un partidazo Un partidazo, joder Da gusto, da gusto, joder Estoy orgullosísimo de todos y cada uno de los que saltaron al terreno del juego Y eso que era una alineación con cambios Que metió a Fernández Y metió a Susaeta por medio Durante unos momentos se vio que era un 4-4-2 Con Tochei y Susaeta adelante ¿Para qué? Pues posiblemente para que Susaeta se metiese por detrás de Tochei Jugase más por medio, con más movilidad Para abrir la banda, para jugar él Lo que hizo, vaya, lo que hizo Que Susaeta vale muchísimo más que para estar solo en banda Y solo intentar correr, centrarla No, no, no Desde luego que no Susaeta es un gran medio de punta Es un gran medio centro Le falta un poco lo que viene siendo el hecho de defender, ¿vale? Que Susaeta no es bueno defendiendo Pero bueno, joder Tampoco se le puede pedir todo Si fuese bueno defendiendo Si es bueno poniendo faltas Si es bueno tirando Si marca goles Si da asistencias Pues obviamente si es completísimo Y encima la aguanta el físico No estaría aquí Estaría con su primo en primera división Digo yo, ¿no? Después Fernández Que fue la gran novedad Lo hizo muy bien Lo hizo bastante bien Lo hizo notable Al igual que todo el equipo Es que nadie se entonó Hicimos un partido La verdad que perfecto Perfecto Nando Que yo pensaba que iba a ser Solo un buen partido de Nando Pero no Se vio que también Nando Por ejemplo Cogió ritmo Se ve que con la entrada de Carlitos Y viendo que estaba Ganando el puesto Respecto al banquillo Pero bueno Estos dos últimos partidos Viendo que fue titular Y que hace dos semanas Entrenó estupendamente Pues parece que se ha ganado Un sitio En la titularidad Veremos ahora Con la reciente incorporación De Saúl Berjón Si sigue Yo creo que Que bueno Nando lo hizo bien Pero es que Saúl también lo hizo bien Es que todos lo hicieron bien Sinceramente Vuelvo a lo de antes Es que fue un partidazo de todos No hay nadie Que destacase por debajo de los demás Todos fueron buenos en este partido Es que absolutamente todos Es que nos los estropeó Sinceramente El resultado Depende de nosotros Obviamente Pero si hay alguien Que te pita un penalti Inexistente Al minuto 15 Si hay alguien Que te pita Fantas Inexistentes Si hay alguien Que te estropea El juego De tu equipo Parándolo Y haciendo El chorras Con un silbato En la boca Pues obviamente Si que lastra El juego del equipo Aunque juegues Perfectamente bien Por cierto Querido Traidor Sand Si vas a hablar bien De la afición De lo bien Durante la semana Y de lo bien Que te lo pasaste aquí Pues obviamente Si marcas Aunque sea De penalti Porque tú eres así O puedes marcar de penalti Y de poco más La verdad Pues no tengas La cara No tengas La sinvergüenzura De celebrarlo encima Si de verdad Aprecias a la afición De Real Oviedo Y a Real Oviedo En sí ¿Vale? Venga Un consejito Un consejito del día Respecto a los cambios Bueno Los cambios bien Aunque yo hubiese esperado Un poco El cambio de Nando ¿Vale? Yo hubiese quitado Antes a Rocha La verdad Leí por Twitter Que vosotros también Queríais Que Nando se mantuviese O que el primer cambio Fuese Rocha ¿Vale? Era lo lógico Ya que Rocha Estaba participando Muchísimo menos Respecto a la primera parte Pero bueno No estuvo mal el cambio Tampoco ¿No? No estuvo mal el cambio Después se retiró El iranes Por ahora sí Por nuestro querido David Rocha Y bueno Al final Desesperada Pues quitó a José Fernández Que estaba haciendo Buen partido Pero obviamente Tienes que quitar de atrás En los últimos minutos Para meter por lo menos Valores a la área Y aportar envergadura O estatura Por lo menos Como fue Por el cambio Del nicho ¿Vale? Bien los jugadores Sobre el terreno En juego Bien Hierro Mal los árbitros Siempre que los protagonistas Son los árbitros Pues obviamente Han hecho una mala actuación Y siempre lo dije ¿No? Y lo dice la mayoría De la gente Que cuanto menos Se hable de árbitro Mejor va a ser Y este caso Pues ¿Qué os voy a contar? Las imágenes Están ahí Os he puesto Imágenes de otros partidos Os he puesto También imágenes De nuestro querido Pérez Payas Vistiendo los colores Que de verdad Representa Y de verdad Siente Así que Es que yo tengo Un poco más que decir Lo de anoche Fue un atraco Acojonante Acojonante No he visto Semejante atraco Desde el mundial de Corea Sinceramente Como he dicho Al principio del vídeo Y nada Si os ha aguantado hasta aquí Suscríbete Que subiré más vídeos Subiré un vlog a la semana Como vengo haciendo Estas últimas semanas ¿Vale? Subiré Hoy jugamos Seguramente Cuando me toque viajar a Lugo Antes no Porque no hay nada especial Organizado Así que Así que No es tontería Pero es que Tampoco hay material Para hacer un vídeo Sobre esto De hoy jugamos Sobre un día de viaje O tal Entonces Es tontería ¿Vale? Es tontería Es haceros perder el tiempo Y a mí también Que tengo que estudiar Y tengo que hacer más cosas Y nada También puedes comentar abajo Si te ha parecido un atraco Si no has visto penaltis Si lo has visto de verdad Y todo lo que quieras Respecto al juego Y siento de verdad Hablar La mayor parte del árbitro Pero es que La ocasión lo merecía ¿Vale? O sea La ocasión no lo merecía Hicimos un partido Demasiado completo Como para que El árbitro No se estropeara La actuación Y así fue ¿Vale? Así fue Yo lo siento de verdad Dale un like Si te ha gustado Que me ayuda Me motiva para hacer más vídeos Obviamente Mola Mola ver likes Mola el hecho de que Os gusten mis vídeos Comentadme aquí abajo Si no os mola Este vídeo Si Que mejoraríais Y etc Que vosotros mandáis Algo como Tito Pompey y Cristian Vosotros los espectadores Mandáis Así que nada Hasta aquí mi intervención Hasta luego Y a la obviendo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!